Sí, sí, ya recurrimos a grupos de WhatsApp por absolutamente todo. Tenemos además grupos de WhatsApp por Manzana para poder brindar por cada caso que nos surja, digamos, siempre estar alertando a todos los vecinos. Hemos sufrido robos, ahora esto la verdad es que nos dejó a todos bastante asustados y consternados, pero la verdad es que la comisaría séptima siempre nos da dentro de todo muy buena respuesta o dentro de las posibilidades que tiene, la verdad es que siempre responden muy bien y muy rápido. En este caso el menor logró bajarse del vehículo afortunadamente, un chico muy despierto, muy listo, muy entrenado quizás por sus papás y entonces le contó a la mamá y directamente se fueron a la comisaría séptima a hacer la denuncia. Sí, exactamente, enseguida por lo que nos enteramos, todo por a través de los grupos también de WhatsApp y de los vecinos, justamente esta mamá lo primero que hizo fue alertarnos a todos para que tengamos cuidado, todos como madres, estamos todas bastante asustadas por este tema, así que sí, lo primero que hizo fue ir a la comisaría a denunciar el hecho, obviamente. Un caso de pedofilia, el chofer, el conductor de un vehículo, quizás propietario del mismo, querer abordar sexualmente a un menor de edad. Sí, la verdad es que es una locura, así que estamos todos bastante shockeados todavía por la situación. ¿A qué hora se enteraron ustedes del hecho? A la hora de la siesta, a las 5 de la tarde más o menos, sí. ¿La mamá les fue relatando por redes acerca de lo acontecido? Sí, parece que se había comunicado anteriormente con otras mamás a donde le había comentado el tema y después en el grupo general de las 300 viviendas enseguida mandó un audio explicando lo sucedido y bueno, alertándonos a todos de que tengamos cuidado, obviamente, y si lo vemos, dando aviso a la policía, obviamente. Y bueno, el niño en horas del mediodía se baja de un colectivo y quiere ingresar aquí al barrio. Claro, él se baja, por lo que nos relata la mamá, se baja de un colectivo en calles Maya y Almafuerte y comienza a caminar sobre Maya hacia el barrio, que queda bastante lejos dentro de todo, entonces cerca de la zona de las vías parece que lo aborda. Y el menor, bueno, accede a subir al coche, atento a que lo iba a acercar hacia una cancha de fútbol. Sí, más que nada porque acá entre vecinos somos todos solidarios y tal vez habrá pensado que era un vecino o que vivía dentro de la zona, entonces la verdad es que debe haber sido por eso el motivo, digamos, por el que se habrá confiado de esta persona, porque generalmente, aunque no nos conozcamos las 300 familias, tratamos de ser solidarios, acercarnos entre nosotros más a la civilización y demás, así que... Gracias.